Samsung Electronics anunció hoy la disponibilidad en el Salvador de su Galaxy S9 y S9 Plus, concebido para transformar la manera en la que nos comunicamos y compartimos. La cámara del Galaxy S9 y S9 Plus llega con un sensor de doble píxel de supervelocidad, con potencia dedicada de procesamiento y memoria que puede combinar hasta 12 cuadros en una toma para la más alta calidad posible. Como primer teléfono inteligente compatible con la nueva aplicación SmartThings, Galaxy S9 y S9 Plus es el centro neurológico para gestionar cada faceta del estilo de vida conectado al hogar, la oficina o mientras vamos de un lugar a otro. SmartThings se conecta a otros dispositivos, sean Samsung o no. El Galaxy S9 y S9 Plus soportan tres diferentes opciones de autenticación biométrica, iris, huellas digitales y reconocimiento facial. Además incluye Intelligent Scan, una nueva verificación que usa inteligentemente la fuerza colectiva de la tecnología de escaneo de iris y reconocimiento facial para desbloquear el teléfono. El nuevo smartphone está siendo comercializado en las tiendas Samsung del país. Con reportes de Pamela Valladares, este es un informe de laprensagráfica.com.